Ingresar de manera ilegal a áreas protegidas en nuestro país se está volviendo una práctica, sobre todo en montañas donde hay cerros de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Una de estas áreas donde se registra un incremento de turistas ilegales es en el Parque Nacional Chiripó, en Pérez Celedón. De acuerdo con Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, la preocupación es grande, ya que hasta se organizan grupos y se cobran por ello. El problema se está dando cuando la gente se organiza y se va, poniendo en peligro su seguridad, poniendo en peligro la seguridad de la gente con que los acompañan, porque generalmente no van solos, sino que se organizan en grupos, inclusive hay tour operadoras que están organizando esto y cobran por esos servicios. Asunto digamos que es completamente ilegal y en el caso de que los funcionarios del SINAC, llámense guardaparques, técnicos o profesionales nuestros, los encuentren en el sitio, tienen toda la autoridad, en este caso digamos para sacarlos de la zona y aplicarles una medida cautelar administrativa. Esa medida cautelar administrativa es básica y es importante porque encontrarlos por reincidencia una segunda vez, ya ahí se les va a denunciar ante el Poder Judicial y ante el Ministerio Público, digamos por desobediencia a la autoridad. Y esa desobediencia a la autoridad sí podría ir inclusive penado con cárcel. Como parte de las medidas que se tienen, ahora los turistas quienes ingresan de manera legal lo hacen con un brazalete, que cada día es con un color diferente. De esta manera se identifican más a quienes suben de manera ilegal. En el caso de Chiripó, que es lo más frecuente, que hemos tenido situaciones muy fuertes de turismo legal, nosotros estamos dando un brazalete. Ese brazalete lo que permite identificar es quién ha hecho el procedimiento de reserva y quién no, entonces para nosotros es muy fácil detectar en sitio y los mismos arrieros, la misma gente, los del consorcio, ya ellos saben que la persona que nos sube con un brazalete, y recordemos es un brazalete que cada día se utiliza un color diferente, además tiene una codificación diferente. Entonces hemos tratado de buscar medidas que nos permitan sanar, pero aquí lo más importante es que la gente sepa que más allá de la ilegalidad hay un riesgo que está poniendo su vida, son sitios que no son recomendados, y aparte de eso sí es importante decir que si pasara una eventualidad, es el Estado, una acción ilegal que tiene que reaccionar, y ante todo la vida humana, aquí lo que estamos tratando es hacer una prevención para que la gente no se exponga a desarrollar ese tipo de actividades a todas luces ilegales. Las autoridades han detectado grupos de hasta 40 personas ingresando ilegalmente. Creemos, digamos, que ha sido una tendencia en los últimos años de lo que hemos denominado conquistar los cerros, sobre todo, principalmente, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces se volvió como una moda, se volvió en este caso, digamos, como una tendencia de que la gente, digamos, dice voy a conquistar tal cerro, independientemente donde esté, y si queremos, digamos, en este caso llamar un poquito a la reflexión y a la atención, pero sí le puedo decir que nosotros hemos detectado grupos de 20, de 40, digamos, hasta de 100 personas en diferentes fechas, ¿verdad?, donde ya vienen con todo un tipo de organización, entonces a veces hay grupos de 10 o de 15 que suben, y suben desde antemano, cuando a ustedes les dicen que van a subir ya a Chiripó, a las 9, a las 10 de la noche, y no entran por el sendero principal, sino andan desviándose por los senderos para no pasar por los sitios de control, ya usted sabe que va mal, ¿verdad?, que hay un turismo ilegal que se está dando, y que aunque usted le esté pagando a esa persona o a ese turoperador o no sé, llámese como se llama, ya va ilegal. De ahí que piden a la población informarse y preguntar cuáles son los sitios permitidos para el ingreso. Utilicemos los mecanismos que ya están definidos, usemos los reglamentos, preguntemos al SINAC cuáles cerros son los que se pueden permitir la escalada, cuáles tienen, como decir, acceso al turismo, y a partir de ahí utilizar los procedimientos de reservación para desarrollarlos. Por ejemplo, que está muy de moda lo que es la cruzada por la cordillera talamanca, no está avalada, mucha gente entra por el territorio indígena del Pacífico, sale por el territorio indígena del Caribe, son zonas sumamente complicadas, no tenemos que olvidarnos que muchas de esas zonas están relacionadas con el narcotráfico, con situaciones, digamos, más complicadas, ¿verdad?, inaccesibles, y el problema es que se nos pierde alguien ahí, digamos, hemos tenido tendencias, ¿verdad?, inclusive, digamos, de operativos que le cuestan millones de colones a la hacienda pública, solo por personas que estuvieron perdidas, es muy dado, por ejemplo, en el volcán Barba, en el volcán Irasú, en otros volcanes que se están dando esas pérdidas, y cuando uno le pregunta a la Cruz Roja, a la Comisión de Emergencias, reportan inversiones en ese tipo de búsquedas millonarias. También se registran casos en el Parque Internacional La Amistad.